Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, gente de YouTube y de todas partes. Mi nombre es Fernando Moreno, soy el director y el productor de Sonido Ambiente, El Regreso del Terror. Hoy es 14 de mayo y es la primera vez que me comuniqué con Fernando Moreno. Mi idea es hacer un retrato profundo pero respetuoso del trabajo, de las cosas que él hace. Y lo raro de eso fue que el loco se tomó muy en serio un papel ese. Apenas llegó, se quedó en el suelo y no se quería mover. El tipo no quería levantarse. Miriam Túnez, Alan von Müller, que era un alter ego de él. Era él. ¿Cómo sabías todo eso? Soy muy fan. Burlarse de lo que él hace es la lectura más simple, más de pereza intelectual que uno puede llegar a tener. Te vas a poner una conclusión en dos segundos. Esto es una cagada. Hoy es sábado 21 de mayo, sábado 28 de mayo, 4 de junio, 11 de junio. Parece que hoy es finalmente el día que voy a conocer a Fernando Moreno. Había gente que ya había querido hacer un documental antes sobre Fernando Moreno. No me interesa darte los motivos por los que yo no... Yo simplemente tuve la idea de hacer el documental y después tuve la mejor idea de existir de hacerlo. Yo había quedado con Fernando Moreno con encontrarme a hora de tarde. Iba a encontrarme con Fernando hoy, pero otra vez se pospuso a la reunión. Y es como bastante inaccesible. ¿Es este problema o algo con eso? No, no, no. No, no, no pasó para nada. Para mí todo lo contrario. Qué raro, yo estoy seguro que te va a responder. Han pasado varias semanas y todavía no he podido concretar una reunión. Algo tan simple como conocer a una persona. ¿Es el alguien?